Bueno, en principio agradecer a todo el Comité Olímpico, a la Ministra, al Presidente del Comité Olímpico Chileno por recibirnos en su casa, en sus instalaciones, por hacer este tipo de... este paso de fuego de una localidad a la otra y darnos la posibilidad de a partir de ahora recorrer toda la provincia de Santa Fe llevando la antorcha olímpica que después se va a encender el 28 de abril en Rosario. Para nosotros es algo muy importante, es algo importante que en la provincia y en la ciudad de Rosario se pueda organizar este tipo de juegos, se viene preparando hace mucho tiempo con el apoyo del país, con el apoyo de la provincia, con el apoyo de la ciudad es uno de los juegos que van a dejar un legado histórico en materia deportiva para que el deporte durante este mes y durante todos los días de competencia esté en lo más alto.